26 del 0806 Te quiero, solo tú y yo Difícil de explicar, fácil de sentir Esta es nuestra historia, solo tú y yo Nuestro cuento perfecto, nuestra historia de dos Sé que hay muchas aunque ninguna como esta Mi vida tiene sentido porque formas parte de ella Todo es perfecto, pienso de día y de noche te sueño Esclavo de mis palabras, dueño de mis pensamientos Y miento cuando digo que quiero escapar sin ti Porque siento que si no estás falta un pedazo de mí Te quiero, por encima de todo Palabras se quedan cortas, sentirte es lo más precioso Me pierdo en tu mirada, me derrito en tu boca Me despierto junto al chocar el mar en las rocas Sé que es duro ver como se aleja el tren Y la persona que más amas viaja y se marcha con él Pero la distancia no es obstáculo para ninguno Desde una playa solo dimos amanecer juntos Son sentimientos agarrados a estos folios Una historia tan fantástica donde no existe el odio Faltan páginas en este cuento que los dos llenamos Cada paso, cada beso, cada abrazo es un relato Que narra mi cabeza y escribe este corazón Porque la única razón de seguir es esta relación Nuestra unión, el vínculo que nos une Quiero bajarte la luna y elevarte hasta las nubes Solo rozando el límite de lo prohibido Para hacer más especial el momento en que nos unimos Para formar solo uno, no es solo una historia más Momentos que ninguno de los dos jamás olvidará Te quiero Eres tan grande para mí que en mi corazón no cabe Quiero alejarme junto a ti A un lugar donde no haya nadie Aunque entre tú y yo haya distancia Nunca nos va a separar, ojalá el tiempo se parara Para poderte besar eternamente Porque es mi corazón el que te siente Es que quiero estar contigo Cada momento para siempre haces flotar sentimientos Donde no podían crecer Las mariposas vuelan libremente Formas parte de mi ser Porque tú eres mi sol entre millones de estrellas Pero entre ellas solo se debe a ti por ser la más bella Imaginemos que forma adoptan las nubes desde el suelo Porque sentirte tan cerca es como flotar por el cielo Quiero que seas mi pasado, presente y futuro El ayer, el hoy y el mañana Gracias por estar juntos El uned en sin fin con el fin de dar sin pedir a cambio Quiero respirar el aire que contiene en tus labios Te quiero más que todo y más que nada en este mundo ¿Cómo te puedo querer tanto? A veces me lo pregunto Quiero verte, tenerte, hacerte mía para siempre Porque tú ocupas cada momento que existe en mi mente Por ti lo dejaba todo atrás Porque cuando estoy contigo siento que no importa nada lo demás En un cuento de hadas perfecto Sé que nadie nos entiende Estás único porque nuestros corazones se quieren Contigo el tiempo pasa rápido y eso me jode Y cuando no pasa muy lento y en contra se nos ponen Estás por encima de lo que existe Y de lo que no va más allá de las palabras Aunque el amor se exprese con un te quiero Cuando salta del sol Habrá un hogar Cuando los sueños se hacen realidad Donde tú estés Yo quiero estar Porque mi historia está Donde tú estás Son escritos cartas, actos que plasman lo que sientes Caricias, besos, abrazos, miradas que nunca mienten Siempre Te escribo en nuestro diario Nuestra historia de dos Decidimos titularlo Nuestra habitación de dos Tu mundo para nosotros Necesito llevarte siempre conmigo aunque sean fotos Sé que parece imposible Pero cada día te quiero más Porque esta historia tiene principio pero no final Tienes algo y ese algo te hace ser especial Fácil de sentir, difícil de explicar Te quiero Solo tú y yo En nuestro mundo perfecto Eres tan perfecta que me has hecho pillar complejo 26 fue el primer día del resto de nuestras vidas Ya no sé cómo decírtelo mi vida Quiero que seas para siempre mía Solo tú y yo Nuestra historia perfecta Nuestra historia de dos Más allá del sol Habrá un hogar Porque mis sueños se hacen realidad Donde tú estés Yo quiero estar Porque mi historia está Donde tú estés Donde tú estés Gracias por ver el video